No queda memoria y nada que borrar, ya no te cabe mal. Es la primera edición del MAZ Basauri, es la primera que se hace, estamos aquí en el Social Anzokia, estamos en Basauri, MAZ significa, mucha gente nos dice de dónde viene este nombre, pues bueno, MAZ, son unas siglas, es Música Alternativo Cicloa en euskera, y lo hemos señalado al final Basauri, ya que se hace en Basauri. Es un ciclo de música alternativa, es la traducción de castellano, que tiene cuatro fechas, son cuatro viernes, cuatro fines de semana, y empezó el primer viernes del mes de mayo, y hemos acabado justo el primer viernes, que justo coincide ya 1 de junio, del mes de junio. Han sido cuatro conciertos, por aquí han pasado en el primer concierto de la Fe y las Flores Azules junto a Niños Mutantes, en el segundo Nacho Vegas junto a The New Raemon, a Ramos Rodríguez, en el tercero a Nari Lisabo, que fue hace dos semanitas, justo un fin de semana no tuvimos conciertos porque estaba la final de Copa del Athletic, y el concierto que tenemos hoy, dentro de unas horas, en el social, que hablamos de dinero y de estilo. La acogida del festival ha sido buena, siendo la primera vez nunca sabes por dónde van a ir los tiros, porque es un sitio donde normalmente no se solían hacer conciertos, de este tipo por lo menos, es un sitio que por primera vez se quitan las butacas y se convierte en lo que puede ser ya una sala de conciertos. Pues bueno, era una apuesta para ver cómo podía funcionar, no en Bilbao, sino en Basauri, que estamos cerca, ya que tenemos el metro justo aquí al lado. Pero bueno, no es Bilbao, ¿no? Entonces, pues había diferentes hilos que había que ver cómo funcionaban. Y al final hemos visto que funcionan. Que bueno, son grupos de cierto nivel, que han traído gente, una media de 400-500 personas todos los días, y que bueno, para ser la primera vez, pues bien nosotros, bien todos los organizadores, ya que no somos solo nosotros, también la nueva cultura del Carta, nunca más, y también el social Anzoquía y el Ayuntamiento de Basauri, pues bueno, estamos contentos y para ser la primera vez, pues bastante contentos. El primer planteamiento era, esto no es Bilbao, ya que nunca más, la Asociación Cultural Nunca Más también hace conciertos en Bilbao, programa en Bilbao. Y bueno, en este caso, pues se ha ido un poco más lejos, estamos, lo dicho, a 3-4 minutos de Bilbao, pero no es Bilbao, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, no es tan fácil como hacerlo en Bilbao. ¿Cuál era la parte buena? Que es una buena sala. Es decir, había que convertirla en sala de conciertos, pero es una buena sala. Está bien acondicionada, tiene un refuerzo de equipo de sonido, que también ha sido necesario, pero se ha puesto. Y creíamos que siendo la primera vez y dando esa oferta a bandas que no conocían esta sala, pues bueno, que la acogida por parte de las bandas, que siempre es muy importante por parte nuestra y por parte del teatro, iba a ser buena, ¿no? Lo que había que conseguir era que la gente viniese, que se quitase la pereza esa de que es Basauri, no es Bilbao, y dices, ya, pero bueno, lo tienes al lado también, ¿no? No cuesta nada. Igual que cuando Bilbao coges el metro para ir a un sitio, aquí pasa lo mismo, coges el metro para ir dos paradas más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que esa barrera, que es más psicológica que otra cosa, creo yo, pues se ha ido superando poco a poco. En el primer concierto vino gente, en el segundo concierto fue viniendo más gente y yo creo que en estos casos funciona mucho el boca a boca, ¿no? El vengo en el primer concierto, me ha gustado, está bien, la barra, el teatro, el sonido, está bien, vengo el segundo. Y vengo el segundo y se lo digo al que tengo al lado para que él también venga. Entonces, yo creo que eso sí que ha funcionado, que la gente ha hablado entre ella y que ha sido para bien del festival. Entonces, pues bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Ha acabado el primer ciclo, hacemos números, nos sentamos, vemos todas las partes a ver qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué hay que mejorar y después vemos si seguimos, cómo lo hacemos, nuevos formatos, qué podemos hacer. Bueno, un saludo de mi parte y también del Maz Basauri y también de Nunca Más, que están por aquí, liados, de parte de John Viapun, de Gorka Otegi y de todos los que estamos aquí, a esta zona. ¡Agur!